Bueno, buenos días a todos. ¿Estamos ya todos ya? ¿Sí? Bueno, pues yo os voy a poner a trabajar un poco. Bueno, pues la idea de este calentamiento es trabajar, trabajar muy rápidamente y pensar un poco en lo que significa ese trabajo, esa práctica, ese tiempo y sobre todo ese valor que le vamos a dar a la obra o a la práctica, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tardado muy poco en hacerla. Entonces, lo que me interesa es todo este cuestionamiento, también metiéndonos en temas de capitalismo, valor de obra, vida del artista, en lo que significa lo que hacemos, cuánto vale lo que hacemos y cómo cuantificamos o calificamos lo que hacemos. Entonces, ahí tenéis una mesa llena de material. ¿Alguien me tiene que dejar un móvil con cronómetro? Que se me ha apagado el mío. No sé si alguien tiene. ¿Selina, tienes tu móvil con cronómetro? Ah, vale. Pues entonces, ya está, ya tengo uno. Genial. Pues, perfecto. Ahí tenéis una mesa con material. La idea es que hagamos publicaciones, fanzines o como queramos llamarlas. El primer, en realidad la práctica, o sea, digamos este calentamiento dura una hora, si no me equivoco, ¿Selina? Una hora, vale. Pues la idea es que empecemos haciendo un fanzine cada 15 minutos y luego vamos a ir bajando el tiempo a 10 y a 5 minutos. Vamos a terminar haciendo publicaciones en 5 minutos, ¿vale? Así que yo voy a tener aquí el cronómetro en mano. En cuanto vea que ya tenéis el material voy a activarlo, voy a decir ya, voy a contar 15 minutos y cuando terminemos los 15 minutos quiero que pongamos todas las publicaciones que hayamos hecho en el suelo y empecemos otra ronda. ¿Vale? Así que, serviros vosotros mismos. ¿Vale? Así que, serviros vosotros mismos. ¿Vale? Así, serviros vosotros. Pues, fortaleza. Que, trois. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.